Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a Prince of Persia, Warrior Within y lo dejamos aquí en el anterior episodio en la antecámara del Reloj de Arena, en la antecámara del Salón de la Emperatriz y pues nada, vamos a subir escaleritas para encontrarnos con la Emperatriz después de que tuvimos que activar la Torre del Agua y la Torre Mecánica para poder pasar así que vamos a tener la reunión con la Emperatriz ¿Dónde están las Arenas? ¿Estáis viendo? ¡Nos habéis enterrado! Lo siento, pero solo uno puede engañar hoy al destino ¿Vos sois la Emperatriz? Os dije que os fuerais y aún así seguisteis viniendo y empecé a pensar si vos podéis cambiar vuestro destino, tal vez yo pueda cambiar el mío Pues vale, empecemos Eres jodida, ¿eh? Eres jodida, ¿eh? Esta tía es bastante difícil, me acuerdo ¿Veis como te rompe la defensa en cuestión de segundos? Yo creo que lo mejor es mantener las distancias ¿Veis? Ahora Y lo peor es que si te mantienes todo el rato bloqueado pues te va a hacer una de dos O te... O te derrompe la defensa O te pego una patada para que te caigas aposta ¿Veis? Y me ha roto la defensa y ha atacado automáticamente Cabrona Ahora Vamos a usar esto Uh, me ha tirado Vamos a usar esto El siguiente Bien Bien, 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 bien Yo me hago roto ya primero La primera fase Queda la segunda Que es este bicho ¿No lo llevas? ¿Pilla eso? Ah, es verdad que este tío no lo puedo tumbar, obviamente Pagaréis por lo que habéis hecho. Ha venido un montón de vida ahí, innecesariamente. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Venga. Venga, Irina. Espérate, por aquí había unos cofres, me acuerdo. Jejejeje. Aquí hay uno. Y luego tendría que haber otro por aquí. Vale, creo que cambié el patrón de ataques. No merecéis mi tiempo. Hay un montón de chistes sobre tiempo. Venga, cuidadito. Tengo que mantener la distancia. Ahora. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, pues vale. Creo que no lo quito mucho, la verdad. Ah, se le llamaba Shady la negra esa. Pues por eso me está costando, porque me la ha amaldecido. Me la ha amaldecido. Lo cual, ¿la de león o la de serpiente? La de león supongo, ¿no? Porque la de serpiente la... Una llave. Mucho no he visto mi futuro. Moriría por vuestra mano. Pero al igual que vos, he decidido cambiarlo. Pero se han visto... ¡Hostia! Esa vida que me ha quitado de golpe. Necesitaréis algo más. ¡Uh! Que le bloquea a príncipe, por favor. Corred mientras podáis. ¡Joder! Ahora. ¡Uh! ¡Ay! ¡Que bien! Pues fíjate, por donde. ¡Uh! Vale, voy a ir ahí un poquito. ¡Fuck! Vale. No saldréis con vida de esta isla. ¡Hostia! Vale, vale. Tengo que tener cuidado, a ver si recono suficiente arena. ¡Fuck! ¡Fuck! Otra vez. ¡Joder! Me ha hecho de un toque me ha matado ahora mismo. Venga, venid, papus. ¡Perfecto! ¡Venga, carina! Terminamos con esto ¡Siempre estaré un paso por delante de vos, príncipe! ¡No puedo inserirme! ¡Ay, me voy a hacer el otro cofre! ¡Coño! ¡Y, alejo! ¡Y listo! ¡Qué tenso! ¡Pero debo acabar con esto! ¡Sois un estúpido, príncipe! ¡Seguro que fracasaréis! ¡Hagáis lo que hagáis! ¡Exactamente igual que yo lo he intentado! ¡Y he fracasado! ¡Lo lamento, Kainia! ¡No caes el cofre! ¡Hostia! ¡Explotido! ¡Esto es kaput! ¡Debo volver al presente! ¡Cargando! ¿Quieres guardar, hombre? Pues, por supuesto que quiero guardar ¡Eeeh! ¡Aquí! ¡Guardar! ¡Sí! ¡A pesar de todo el primer episodio que os dije aquí! ¡Esto es importante! He vencido a la Emperatriz Y he evitado la creación de las arenas del tiempo He vencido al Dahaka y al mismo destino Es hora de salir de este peñón ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper lento el Dahaka, eh! ¡Ya, pues nos toca correr! ¡Ho, ho, hoy! ¡Corre, príncipe! Vale, maravilloso ¡Hostia! ¿Me toque por aquí? Una Y dos Vale, hop Menos mal que está blindado Eh, se ha roto la espada ¿En qué momento se ha roto? Pero me sigue persiguiendo ¿Qué ha salido mal? Ahí está la prueba Al matar a la emperatriz has creado las arenas Soy El artífice de mi propia destrucción Así que ya está Lo que está escrito en la línea del tiempo No se puede enterar Pues venid a buscarme ¿Qué estás acá? Quiero mi boca, amigo Bueno, me voy a callar Que no es un momento para reírse En mi intento por destruir las arenas del tiempo He sido yo quien las ha creado Que todo el que lea estas novia Sepa del coraje y del valor De quienes lucharon y cayeron por el marajá El marajá, ¿eh? Lo leí bien Lo busqué y todo Pero la máscara espectral Me dio una segunda oportunidad Para retroceder en el tiempo Y cambiar mi destino Este mural Muestra lo imposible Pero la máscara espectral Me dio una segunda oportunidad Aún en mi esperanza Has tenido la oportunidad de atraparme No se repetirá Bueno, ¿cuánto llevamos 12 minutitos? Oh, que bien Vale, pues vamos a continuar Para el que no lo entienda ¿En serio? Estoy full de arena y poca vida Para el que no lo entienda Lo que ha ocurrido es que ¡Oh, tía! Vale, pues ¡Coño, corre! Se me ha quedado como bugeado No voy a repetir lo que ha hablado El peñasco este Paso Vale Muy bien Y al ojo ¿Qué haces? ¿Pudo, loco? A ver Es por aquí, ¿verdad? Porque antes se me ha caído Bueno, tenemos que tirar de esto Y bajar los pilares De cada zona Serían las catacumbas Y en cuanto a lo de Lo de la ¿Sabes la palabra? Lo del reloj Lo de la máscara espectral El caso es que al parecer Existe un artilugio capaz De modificar la línea del tiempo Es un artilugio que está ya Pues Aparte De por cierto Puedo bajar por aquí, ¿verdad? Sí Que es aparte Ajeno a ¿Qué le dicen en este mural? Que es ajeno a lo del A lo del A A la emperatriz Y todo este rollo No entiendo muy bien El por qué ocurre Pero bueno Vale Tengo que volver a A subir por aquí ¿Puede ser? Pero esta vez por aquí Vale Bueno, ya ha vuelto el colega ¿Lo habéis visto? Corre, 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 corre Corre Ya, mira, por cierto Si Podemos ralentizar aquí el tiempo Para coger El puño de Rayman ¿Cómo? Pues como lo veis El puño de Rayman Es más No se habéis dado cuenta Pero Ralentizar el tiempo A él le afecta Y Muchos veces Nos encontramos Centáculos Por delante nuestra Y decimos Joder En serio Vaya Vaya utilidad Que no nos coges Eso es para que no abusemos Del Ralentización Del tiempo Vale Coño Me cago en la puta Uff Ha tenido toda la oportunidad Para cogerme Como ha dicho Ante el príncipe No se va a repetir Ah Novato Muy bien Pues hala Y creo que queda Uno más ¿Puede ser? Jeje Mola tener Puño de Rayman Aquí Rompiendo Todos los esquemas Puede que nada O si ¿Hace más falta o no? Hostia No me acuerdo A ver Voy a buscar Otra de estas Si Hace falta Vale Pues Supongo que tendré Que volver a ir Por aquí Porque nos ha modificado El camino El de Ahaka Pues si Tito Pues si Se ve que si A lo mejor yo es que soy mongolo Y estoy haciendo otra vez El mismo No vale Veis 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 Yo creo que estoy en el momento En el que Al príncipe le pierde El miedo a la Haka Joder con los putos perros Después de enfrentarse Tantas veces Contra él Y de escapar Tantas veces De la muerte De saber que va a cambiar El destino Si o si Pues Anda Y casualmente salen Esos pinchos Bueno Este es el mecanismo Que sirve para escapar De aquí Simplemente Vale Pues Vamos Vamos a subir Aquí Alejo Alejo ¿Y ahora qué? Ah por ahí supongo ¿Verdad? Ña Joder Justito Se enfada Y todo Venga Vamos a guardar la partida Llegamos a tardar más Y nos pillaba A menos mal que está hecha aposta Parece que está hecha aposta Hay que guardar Si De lado camino a casa Pero sí Vale Dejamos 18 minutitos Vamos a continuar un poquito más Un cofre que nos llevamos Muy rico ¿En serio Aquí hay bichos? Hostia Es verdad Inclinaos Inclinaos Ante vuestro nuevo amo Hostia Vale Prácticamente el puño Esto no lo dan Pues para Atacar con él Porque Joder Venga 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 ¿Veis? Porque es súper complicado Dios Que tardamos la vida En matarlo Menos mal Vale Por aquí Supongo ¿No? Uh Que me resbalo No permitáis Que pase Joder Vale No merecéis Mi tiempo Uno Dos Eh El has quemado Ayudadme Hostia Vamos aquí también No es de lo que esperaba La verdad Uh Súbete Ah Pues nos vamos Me da igual Cuanto menos luche Con estas espadas Mejor Vale No es rival Para mí Really Joder Espérate Eso te va a decir Y otra vez Y otra vez Es bueno Yo soy una arena Vais a acabar Como todos los que vinieron Antes que vos Joder La cantidad de vida Que estoy perdiendo Siendo el mongolo Porque hay que hacer El mongolo Porque hay que hacer Otra cosa Maravilloso Eh Algo más ¿No? Puedo Vámonos Espérate Oh vale Está ahí Te pillé La salida Bueno salida Luz Por lo menos Ah no Que es por aquí Eh Coge eso Una espada ¿Cómo puedo alcanzar? La espada escorpión Es la segunda espada más fuerte de todo el juego Última me va a guardar la partida Sí Eh No se puede cambiar El destino ¿Cómo que no? Vamos a hacerlo Eh ¿Por dónde? Vale Muerte Muerte A quien se interponga En mi camino Venga 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 Vale Maravilloso Venga A pastar ¿Qué paso de ¿Sabéis? Paso de perder ahí el tiempo Porque voy a tardar una eternidad Venga Ataca Vale Llego Si se ha caído el trozo ese Es porque llego Vale Pues entonces ahora Tendré que Uh Que bien lo he hecho Me ha salido perfecto Sin tener ni puta idea Hacerlo bien Con el puño de Rayman ahí todavía Eh Tiene cuatro dedos Claro Tú tardas en cogerla Príncipe Muy bien A tomar por culo Lascias ¿Nos��A? Como científico Para la Una El ¿T Aaah Que O Que Es Posible Posible Con Que El Se En Es Lo No desestabilicéis la linea del tiempo. ¿Y yo acabo de activarlos todos? Este no es. Este... Ah, pues sí, es este. Coño, pero si me he ido primero a ese, ¿no? Uh, casi cierto. Uno, dos... Tres... Y... ¡Ay! No lo he pulsado. Bueno, cuatro. Activado. Vámonos. Llevo veinticinco minutitos. Vale, vamos a dejar por aquí. Una vez que volvamos al pasado. Y... Creo que aquí viene ahora la mejora de... Del slot de arena. Viento del destino. Este poder depende de lanzar un ataque más violento que el aliento del destino en el suelo. Usa este poder cuando el príncipe esté rodeado de enemigos. Bloquea con botón alrededor y presiona y mantén R para desatar el viento del destino. Presiona y mantén durante más tiempo para que el ataque sea más violento. Pero, ah, vale, pues... Pues vale. Hemos mejorado un poder. ¿Qué ha pasado? Ah, que no me ha dado tiempo a moverme. Eso es lo que ha pasado. A ver, ¿quieres volver? Por cierto, esto tiene música y anima. Tiene música de fondo y sonidos y demás, ¿eh? Venga, ahora sí. Se me había medio bugueado y todo este rollo. Vale, pues vamos a guardar y todo este rollo. Y continuamos mañana con más. ¿Quieres guardar? Sí. Un trono y una máscara. Venga, ¿quieres sobrecribir la partida? Sí. Y nada más por hoy. Ya sabéis, podéis votar por la verdad del vídeo aquí abajo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.